Las personas están cansadas de religión y política, están perdidos en sus problemas. Me entristece ver matrimonio fracasar, hijos rebelarse contra sus padres y familias batallar con su economía. Pero hay una forma de escapar de estos flagelos y obtener descanso para el alma. Podemos elevar los pensamientos y vencer el miedo y la inseguridad. Podemos triunfar. El cambio está disponible y puede comenzar hoy. El Rey dijo, aprended de mí. www.drwaltercurch.com